hola a todos mi nombre es diego sanders y hoy estamos con un tutorial en agradecimiento a ustedes así que mira acá hay un montón de cosas lindas que en lo pronto estamos sorteando tenemos cañas para pejerrey de spinning laguna 360 tenemos spinning de para costa del lance tenemos una cover de 3 metros 60 estas son para son para costa no para lanzar después tenemos muchas clases de de líneas que hemos hecho a lo largo de todos estos tutoriales enseñando a hacer las bollas las líneas y también tenemos bueno riles para pejerrey para alguna variada este tiene carretel de acero este ya es un poquito más importante son de 8 rublemanes andan muy bien son totalmente nuevos y esto es parte de nuestro agradecimiento hacia ustedes también vamos a estar sorteando nylon de la medida que necesiten todo va a ser optativo a lo que ustedes necesiten y bueno es muy fácil es solamente de suscribiéndose y dejando un comentario en cada vídeo porque no sabemos no sabemos cuál cuál vídeo va a salir sorteado y qué comentario del vídeo va a salir sorteado así que bueno lo que le conviene es es comentar en todos los vídeos es un solo comentario y tiene que estar suscrito a nuestro canal así que bueno esto es para agradecer queremos llegar a hace muy poquito que estamos es increíble la repercusión que tuvo me hablan mucho por privado yo les diría de que dejen de hablar por privado y manden comentarios para tener la posibilidad de ganar todo alguna de estas cosas no que cuando lleguemos a los 100 suscriptores que estamos muy cerca no estamos tan lejos y se va a hacer un sorteo como hacer el sorteo una vez que ustedes comenten los vídeos vamos a hacer lo más sano posible no vamos a mostrar bien el sorteo por intermedio de internet vamos a hacer de que todos los vídeos de mi canal una especie de que se van a mezclar y que va a salir uno sorteado un vídeo y de esos vídeos también se van a mezclar todos los comentarios y va a salir uno el primer puesto va a ser una caña seguramente segundo puesto va a ser algún reel que ustedes elijan y después bueno tenemos a ver tanzas va a estar también el cpu que nosotros encontramos en la calle y reparamos juntos y le cargamos windows 7 que anda perfectamente bien seguramente que a lo largo tengo que reparar televisores que también van a entrar en el sorteo y va a ser toda una mezcolanza de cosas útiles que ustedes van a tener la posibilidad de cuando comentan poner lo que ustedes quieren ganar en el sorteo hola tal cosa me gustaría ganar el reel de 8 rulones el reel para pejerrey el de variada la caña de 3 metros 60 de pejerrey o la caña de 3 metros 60 para lanzar necesitaría algún tipo de línea esa es la idea la idea de que bueno hagamos un sorteo que se lleven todo en forma de agradecimiento hacia ustedes también le quería comentar de que ahora vamos a empezar también no vamos a dejar nunca de hacer tutoriales de pesca pero también vamos a ir agregando tutoriales en vidrio les cuento un poquito todos los tutoriales que tenemos pensados hacer vamos a hacer la máquina de de cortar botellas vamos a enseñar cómo se hace vamos a enseñar también a cortar las botellas vamos a enseñar a hacer portabelas con botellas ceniceros copas y también vamos a enseñar cómo tallar las a manos con un dremel para hacer un dibujito para ponerle algún nombre algún logo de algún equipo de fútbol vamos a hacer peceras vamos a hacer peceras vamos a hacer peceras hexagonales rectangulares vamos a hacer janteras vamos a hacer juegos de damas ajedrez todo en vidrio esto lo que les estoy diciendo es todo en vidrio vamos a hacer de un pedazo de espejo roto lo vamos a transformar de vuelta en un espejo con marcos con todo para que quede más lindo con algún tipo de pie vamos a hacer tallados en espejo vamos a enseñar a tallar en espejo para que puedan volcar su dibujo al espejo y lo vamos a hacer más lindo ¿saben qué? me dan un segundo traigo un par de cositas para mostrarles para que vayan viendo y seguimos con el video bueno seguimos con el video le quería mostrar algunas de de estos espejos tallados a ver si lo toma bien la cámara lo tenemos a Maradona lo tenemos al Che que es mejor ahí o ahí lo tenemos al Che lo tenemos a Messi bueno y estos son dibujos ¿no? que bueno se fueron dando así que me han quedado y... pero podemos hacer cualquier tipo de dibujo cualquier tipo de dibujo después tenemos hexagonales acá encontré una chiquitita para mostrarles esto es un... una hexagonal bueno vamos a hacer de un tamaño chico hasta... peceras grandes para peces en este... mismo tamaño eh... en esta misma forma después vasos hechos de botella trago largo eh... después los comunes y miren esto es único esto es totalmente diseño mío esto es una carretilla de vidrio que es un... un maceterito para cactus si lo hacemos un poquito más grande puede servir para centro de mesa eh... yo lo hice con la idea de un cumpleaños de 15 que recontra funcionó y bueno todos estos tipos de... de cosas en vidrio vamos a realizar vamos a explicar vamos a enseñar vamos a enseñar tallado a mano y bueno espero que... que le haya gustado la idea así que ya saben con tan solo suscribirse dejar un mensajito un comentario y... y aclarar de que es lo que ustedes quieren le gustaría ganar cuando llegamos a los cienbros suscriptores hacemos directamente el sorteo eh... después nos contactamos y estén donde estén le va a llegar eh... eh... lo ganado eso olvídense estén donde estén estén en la Alquiaca o en Ushuaia les va a llegar eh... bueno como siempre un agradecido muchas gracias por... por seguirnos eh... por comentar cosas lindas por darnos aliento a seguir y bueno eh... ya está... vamos a hacer fundas de cañas también eh... acá tenemos una fundita de caña hecha a mano ¿no? con costura escondida esto es todo hecho a mano por mí la fundita muy fácil de hacer muy rápida y quedan las cañas todas eh... como... como tiene que quedar porque yo veo que las guardan así y bueno estaría bueno tener todo una fundita todo bien organizado así que bueno les voy a agradecer eh... dejen un... un like al video suscríbanse a nuestro canal eh... y ya saben no se pueden perder esta oportunidad de... de las cosas lindas que vamos a sortear eh... así que bueno vayan pensando qué pedir así... cuando llegamos a los 100 suscriptores eh... el... el que tiene suerte de ganarlo eh... se lo vamos a mandar donde sea quédense tranquilo que donde sea eh... llegando a los 100 suscriptores eh... voy a hacer otro video y ahí vamos a sumarle seguramente cosas porque... también vamos a tener eh... los CPU vamos a... vamos a implementar cosas de vidrio seguramente eh... y bueno eh... vamos a seguir haciendo videos de... de pesca ahora viene un videito de... de línea balancin con un bike clip eh... de dorado que ya lo estoy preparando estamos... preparando eh... una salidita de pesca también para que vean los lugares en donde vamos eh... que le vamos a ir a tirar el peje en Villanueva dicen que están saliendo muchísimas hay mucha cantidad de carpa hay que ir a aprovechar eh... ya saben que si no a la medida una carpa chica no sirve así que... cada cual viene a hacer lo que quiere pero estaría bueno de que cuando son chicas no... que la devolvemos al agua pero dice que está saliendo de 2 a 6 kilos así que la de 6 kilos el que... la consume está buenísimo eh... y bueno... ya se viene el pejerrey eh... así que bueno ya saben las líneas de pejerrey que tenemos acá la que hemos hecho con... con bollas propias acá las tienen pintaditas a usar el mandale que hicimos el videito del mandale y bueno desde ya muchas gracias y... bueno nos vamos a volver a encontrar muy pronto porque ya estoy preparando más videos así que yo les mando un saludo muy grande y muchas gracias por seguirnos a ver